Llegó la hora del más informado en materia deportiva, el único, el señor Fran Camilo, Mr. Deporte, cariñosamente, como usted le quiera decir. Fran tiene una entrevista interesantísima, así que, Fran, esto es suyo de inmediato. Muchas gracias, y un invitado que anda corriendo, digo, porque tiene otro compromiso a las 9 de la mañana. Lo traemos vía Zoom, gracias querido, porque él está en otro compromiso. Sacó unos minutos Pedro Botello para hablar con nosotros de la ley del deporte. Mi querido amigo Pedro Botello, presidente de la Comisión del Deporte entre los Diputados, ¿cómo estás? No me está escuchando, sí. Gracias, gracias por esta oportunidad para interactuar sobre esta iniciativa tan esperada. 11 años en la Comisión Permanente del Deporte, consensuándose, buscando el mejor instrumento para el deporte. Bueno, hoy ya estamos listos para conocer de estas piezas en el Congreso Nacional. Precisamente por eso te quisimos invitar, aunque sea así, y sabemos que tienes muchos compromisos, para que nos digas, ¿qué es esto de la ley orgánica? O sea, ¿están retitulando todo el proyecto? Mira, nosotros le vamos a entregar al país una ley orgánica de deportes y recreación. Todo lo que tenga que ver con el deporte y la recreación en la República Dominicana aparecerá en esta nueva ley. La ley ha sido epigrafiada por completo, la ley establece los principios básicos de ejecución. Hablaba de principios antes de la ley, pero no estaban definidos, ni existen esos principios. Define el deportista, define el atleta, define las instituciones, y una serie de figuras que aparecen dentro de la ley. Esta nueva ley de deporte tiene aspectos interesantísimos como el fideicomento de los atletas que reciben un contrato profesional, específicamente a los menores de edad. La edad tiene un interés supremo en la protección de los menores. La conformación del Consejo Nacional de Estrategia Deportiva como órgano consultor, como órgano consultor y asesor del Ministerio de Deportes para la Planificación de las Actividades. En ella tenemos esos principios que te he mencionado de ejecución, como los principios de adaptación, los principios de progresión, los principios de continuidad, de alternancia, de las cargas de entrenamiento, los principios a las diferencias individuales, los principios de supercompensación, los principios de sobrecarga, los principios de especificidad, del entrenamiento, y todas las instituciones que intervienen en el deporte, desde el Ministerio de Deporte, desde la Creación, el Consejo Nacional de Deportiva, el mecenazgo deportivo aparecerá en esta nueva ley para impulsar y motivar a nuestros empresarios, a aquellas personalidades que apoyen el deporte. Las infracciones deportivas están contempladas, las sanciones deportivas están contempladas, la definición del deporte, de los atletas, de los deportistas, de los deportistas profesionales, de los practicantes, de los entrenadores deportivos, los instructores, los jueces o árbitros deportivos, las aglorias deportivas, las organizaciones sociales promotoras del deporte, organizaciones del deporte profesional, organizaciones deportivas de gestión económica, establecimientos deportivos, el gopaje y el laudo. Todas esas figuras van a aparecer en esta nueva ley general de deporte. Tendremos una ley general de deporte aplicable, aplicable, aquí hemos respondido más de 30 comunicaciones que fueron depositadas en la Comisión Especial que estudió este proyecto y de cada una de esas propuestas algo positivo nosotros sacamos. La leímos todas, se hicieron más de cinco subcomisiones que las estudiaron minuciosamente en un taller que se hizo de más de una semana en donde los diputados y diputadas leímos íntegramente todas esas comunicaciones. Las transcripciones de 42 intervenciones que sostuvimos en una vista pública que celebramos en el Salón de la Asamblea y han sido evaluadas todas las intervenciones. Y así como hemos analizado y ponderado cada una de las documentaciones, asimismo le hemos sacado todo lo positivo a esas intervenciones. No hay una sola intervención, no hay un solo documento recibido por esta Comisión Especial que no haya sido tomado en consideración. Todo el que depositó un documento, cuando lea la ley, se va a dar cuenta que ahí está su propuesta. Eso incluye entonces, Pedro, perdón, eso incluye entonces la Cumbre del Deporte que se le entregó ese reporte a ustedes de todo el que habló allí. Ya me mencionaste al mecenazgo que era parte de lo que se trató en la Cumbre del Deporte. Cuando leímos el documento, Frank, qué bueno que me mencionas la Cumbre del Deporte. Cuando leímos el documento de la Cumbre del Deporte, nos dimos cuenta que era un compendio de todas estas comunicaciones e intervenciones que habían tenido los diferentes deportistas, instituciones, clubes, uniones deportivas, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Dominicano, el Comité Paralímpico, la comunidad de dominicanos residentes en el exterior, la Federación Nacional de Clubes, la Federación Nacional de Uniones Deportivas, las federaciones, especialmente las que depositaron documentos como la de béisbol, la de automovilismo, la de ajedrez, las federaciones, no, y no se reconociban por el Comité Olímpico todas. Todas esas comunicaciones están contenidas en esa cumbre, en ese documento de la Cumbre del Deporte que nos entregaron CDN Deporte, CDN Radio y CDN Chat. Cuando leímos este documento de manera íntegra, nos dimos cuenta que todo lo que estaba ahí era exactamente lo que habían dicho esas instituciones del Ministerio del Deporte, como ya te he dicho. Muy importante este documento porque la cumbre, la cumbre del deporte vino a reafirmar el trabajo que estaba haciendo la comisión y llegó en hora buena. Qué bueno que llegó este documento. O sea, aquí estamos todos, todos verán que tenemos una ley de deporte para el deporte y en la medida en que depositaron, nosotros respondimos y lo colocamos de manera viable dentro de este informe. A lo interno del Congreso, ¿en qué punto estamos? ¿Para cuándo se proyecta que ya tendremos ley? Bueno, nosotros ayer le publicitamos el informe del presidente Alfredo Pacheco tiene la pelota en su mano. Todo va a depender del presidente Alfredo Pacheco. Hoy se van a conocer los asuntos pendientes que quedaron de ayer, de la Jena, específicamente los que fueron declarados en urgencia y podría ser una buena oportunidad para que hoy se introduzca este informe y se conozca en la comisión, en el pleno de los diputados. Todo va a depender del presidente de la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco tiene la pelota en las manos. Él decide qué hacer con el balón. Bueno, y tomando en cuenta que él estuvo también en la cumbre y prometió que este año, 2021, tendríamos ley. Gracias, señor Botello. Yo sé que usted tiene compromiso. Gracias por su tiempo. Debo decirte, Frank, que ciertamente el presidente ha dado todo su apoyo. Debo reconocer todo el interés que ha puesto el presidente Alfredo Pacheco. Ha participado en las reuniones de las comisiones especiales. Participó en el retiro en persona y ha puesto todo su empeño para que esta comisión rindiera este informe. Pero ahora va a depender de él. ¿Por qué? Porque ya hoy estamos a 11 y la legislatura sigue en el 27. Tenemos pocos días. Ya la próxima sesión sería el martes. Estaríamos a 16, o sea, tenemos apenas 11 días. Y a unos 5 o 6 días de entregar el Congreso. Todo va a depender de lo que se decida hoy en el hemiciclo. Yo voy a plantear la modificación de agenda, si no está colocado para que se coloque. Y va a depender del presidente de la Cámara de Diputados ya, finalmente, este último espaldarazo a lo que él ha estado impulsando. Muchísimas gracias, señor Botello. Mis compañeros le dicen que pronto lo queremos por aquí por el estudio para hablar de otros temas, que yo no sé de eso. De esos dos temas hablarán ustedes después. Bueno, ellos tienen mi número, mi número es un número público. Está colgado en mi página de Facebook. Se calentó tanta la información que se está dañando el Internet. Gracias, Botello. Muchas gracias. Gracias.